Cada noche me la paso imaginando que te tengo de cerca Y aunque no sé si me la paso pensando en ti Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte, que yo quiero tenerte mujer Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte Es que no puedo sacarte de mi mente Viste aquella vez que te vi Por primera vez Dime que tengo que hacer para ser el dueño De tu corazón Si solo pienso en ti Si solo pienso en ti Solo en ti Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte, que yo quiero tenerte mujer Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte No, no, no encuentro la forma De sacarte De mi mente Por más que lo intento Una y otra vez Siempre vuelves Siempre vuelves Yo quiero conocerte Dame una oportunidad No te arrepentirás Solo te pido un chance Una oportunidad Cada noche me la paso imaginando que Te tengo de cerca Y aunque no sé si Me la paso pensando en ti Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte, que yo quiero tenerte mujer Pensándote, pensándote Y es que yo quiero tenerte Mi alma por ti suspira, mi alma por ti suspira Desde aquel día Yo no puedo dejar de pensarte mujer Mi alma por ti suspira, mi alma por ti suspira Desde aquel día Yo no puedo dejar de pensarte mujer Me hice El protagonista de esta historia Estamos felicitaciones Desde aquel día La noche me hubiera